La Universidad Veracruzana fue fundada en 1944. Actualmente es considerada como la máxima casa de estudios del estado de Veracruz y tiene presencia en cinco regiones a lo largo del estado, con la rectoría en Jalapa y las vicerrectorías en Veracruz, Orizaba Córdoba, Osa Rica Tuxpan y Coatzacoalcos Minatitlán. La región Veracruz fue fundada en 1973 y las entidades académicas que actualmente la conforman son tres centros y talleres libres de artes, cuatro institutos de investigación y 16 facultades. El Programa Educativo de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, Boca del Río, está integrada actualmente a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y tiene su inicio en la extinta Facultad de Ingeniería. El Programa Educativo de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones nace en septiembre de 1994 con la finalidad de formar profesionales en las áreas de electrónica y comunicaciones para satisfacer la creciente demanda en estas ramas profesionales, ocupando el Edificio de Ingeniería Mecánica Eléctrica. La carrera fue creciendo en población estudiantil, en número de profesores y en requerimientos de espacio. Fue entonces que se trasladó a las aulas del Edificio A de la Facultad de Ingeniería. En febrero de 1999, egresó la primera generación, integrada por 13 nuevos profesionales de la Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Las siguientes generaciones, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, han contribuido con cientos de egresados, siendo como un denominador el demostrar a la sociedad que su proceso de formación integral tuvo lugar durante sus años de escuela. Desde sus inicios se han elaborado cuatro planes de estudios, Plan 1990, Plan 2004, Plan 2010 y Plan 2020. Misión. La Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica tiene como misión formar ingenieros de calidad con una sólida formación científica y técnica, con una alta capacidad tecnológica, espíritu emprendedor y sólidas bases humanistas que promuevan los derechos humanos, capaces de innovar, diseñar, organizar, operar, controlar, mantener y optimizar procesos y sistemas que contribuyan al desarrollo social y generación de conocimiento científico y tecnológico, con el fin de brindar bienes y servicios que contribuyan a un desarrollo sustentable, con la finalidad de elevar la calidad de vida de la sociedad en el ámbito local, nacional e internacional. Visión. En el 2025 será una institución de educación superior dedicada a la docencia, la investigación y la extensión de los servicios, formadora de profesionistas de calidad, capaces de innovar y de generar conocimientos científicos y tecnológicos, que atiendan a las necesidades de su entorno e impacten en el desarrollo sustentable regional, nacional e internacional, caracterizados por su integridad y humanismo, fomentando los derechos humanos, la equidad y la inclusión, a través de programas de vinculación con los diversos sectores productivos y sociales. En agosto de 2004, se implantó en la Facultad de Ingeniería el Modelo Educativo Integral y Flexible, MAEF, con una política institucional de innovación educativa para la formación de mejores profesionistas, desapareciendo el modelo rígido en el 2008. Para el año 2010, el plan sufre una actualización, reduciendo la cantidad de créditos a 350, egresando su primera generación en julio del 2014. Cabe mencionar que el programa educativo actual es el Plan 2020. Plantilla Docente El 98.46% de la planta académica está conformada por profesionistas con estudios de posgrado, maestría y o doctorado, en áreas afines a las asignaturas que imparten. En cuanto a la experiencia profesional, el 63.07% de los profesores que atienden el programa tienen experiencia profesional en la industria de al menos dos años. El 43.07% tiene experiencia en proyectos de investigación científica y o diseño ingenieril. El 100% de los profesores de tiempo completo pertenecen a una o más asociaciones de profesionistas, mientras que en relación a la plantilla docente, el 39.6% pertenece a una o más asociaciones de profesionistas. Matrícula actual La matrícula del Programa Educativo de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones ha venido en incremento. Del 2018 a la fecha, presenta el 34.23% de la matrícula de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y el 26.56% de la matrícula del Campus Ingeniería Región Veracruz. Infraestructura La Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica cuenta con 22 aulas, las cuales tienen el mobiliario, infraestructura y condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, higiene y seguridad para que los estudiantes tomen sus clases de manera confortable. Actualmente, existen dos laboratorios en el área de ciencias básicas, el de química y el de física. También se cuenta con cinco laboratorios de especialidad en las áreas de Electrónica y Comunicaciones, sistemas digitales, fibra óptica, ingeniería de control y redes e informática. Todos ellos cuentan con el equipamiento necesario para la realización de las prácticas de los estudiantes. El Laboratorio de Electrónica y Comunicaciones se encuentra ubicado en el edificio G de nuestra facultad y tiene suficiente espacio de trabajo para atender a la matrícula de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. La Biblioteca del Campus Ingeniería cuenta con un acervo bibliográfico de 5.256 materiales impresos, de los cuales el 20% corresponde al área de ciencias básicas y de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. En la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica estamos comprometidos con la calidad educativa y los procesos de mejora continua.